Música 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 Soy querido de él Cuando yo lo vivo Sabes que eres tu magia Recuerda que sube Por una vela Me abrazo Y yo no he sido viento Porque fue como un lobo ¡Entro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡H imposible que trabajo con Pastores! Eles son mujeres palmas, palmas. Palmas, palmas, palmas. Palmas muertas amarras en paz, de la mano. Lugas, Useres... Lugas... ¡Y les agrito de la Grupo de la Lugas de Radio Enります! ¡Porque auspices las mujeres,� 고소ere! ¡Arriba los hombres bandido know decide la mano! ¡Hombres! ¡Hombres mandillones! ¡Hombres mandillones! ¿Dónde está el aplauso? El aplauso es para ustedes, gente de verdad. ¡Hombres, vamos! Y la verdad para que es tu canción Sencillamente es que mi alma es solo para El cielo gris El cielo gris siempre me pone en corazón Soy de integridad Soy de integridad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!